Hola amigos, soy Aero39 y buscando, buscando, pues se van encontrando programas que son multiplataforma, por ejemplo MyPaint, que es mi programa preferido para dibujar en Ubuntu, pues lo tengo en Windows también, y por qué no utilizarlo. Y a colación de esto, pues voy a hacer un dibujo al respecto. Vamos a hacer el símbolo de Ubuntu, esquemáticamente, que me ha dejado más tirado que una colilla con lo de la impresora. Tampoco le quiero dar más vueltas. Y entonces... Entonces he tenido que recurrir a nuestro gran amigo Windows. Del que nunca he querido prescindir para nada. Y me he quedado con cara de pasmarote entre ambas opciones. Me pongo barba porque tengo barba. Quien ya me conocéis, pues ya lo sabéis. Y gracias a... A una super mega impresora... Que me habían prometido... Páginas linuxeras y ubunteras. Voy a ponerlo aquí como una hoja saliendo. Que me iba... A resultar... Compatible con Ubuntu. Pues resulta... Que he tenido muy a muy pesar. Voy a pintar unas esposas. Que atarme a Windows. Ya... Ya me habéis comentado algunos... Que queda la opción del arranque dual. Pero tener una impresora wifi en arranque dual no es tan fácil. Ya lo he pensado. No os penséis que no. Pero... Solo podría utilizarla en Windows. Y si tuviese que imprimir algo en Ubuntu, no podría. Si... Todo está pensado. Más que pensado. Así que... Nuestro amigo Mark... Mark Sudervor. Lo que tiene que hacer es olvidarse un poco del Ubuntu... Edge. Y preocuparse más de los usuarios... De escritorio. Que nos tiene abandonados. Que me iba a decir a estas alturas que iba a tener que reinstalar Windows. Cuando... No hace ni tres meses que me acabo de comprar un equipo nuevo. Y tenía... Windows totalmente... Desechado. Nunca he sido... Desde hace años... Partidario... Ni del arranque dual. Ni del boteo dual. He sido un fiel seguidor de Ubuntu. Y a estas alturas... Me veo en la perspectiva de tener que volver a utilizar... El símbolo del cuadradito... El símbolo del cuadradito... De mi gran amigo... Al que odio profundamente... Bueno... Ya sabéis a quién me refiero, ¿no? Para que... Explicaros más... Pero... Las cosas son así... Un saludo... Y con esta tontería... Pues... Me desahogo un poco... Hasta luego, amigos.